Hola buenas, hoy día 24 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde se encuentra el 3 de copas, que se encuentra justamente aquí. En la parte trasera, en un banco, lo vais a encontrar. Dicho esto, lo de siempre, comenta, me uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Dicho esto, pase buen día y chao chao.